Hola, ¿cómo están? Estoy en la casa de mi amiga Gaby. No saben lo que ella me ha dado que voy a llorar ahorita. Miren, galletas margaritas de Perú. No sé dónde las consiguió. Bueno, es Peruvian Import. Y galletas margaritas. Vamos a abrir una, a comer una ahorita, mientras hablamos. No puedo creer esta Gaby. Sí, hola, Gaby. Hola, hola, hola. Vamos a abrir la galleta margarita. No puedo creer, ¿no? Después de tantos años. Yo amo las margaritas con remojadas en leche. Uy, entonces le di a todo. Uy, no, remojadas. No, no, ahorita no. ¿Quieren seguir ustedes? No se ven bien. A partir de una... Es que tienen forma de margaritas. Por eso se llama margaritas. Remojadas en leche en la tarde son... Lo máximo. Lo máximo. Con una gaseosa peruana que se llama Inca-Cola. Es el cielo. No, Gaby. Es Gaby. De persona a la que siempre vengo a ver siempre. Lo que presento en todos los videos es ella. Me voy a la casa de Gaby. ¿Has llegado apareciendo en varios videos? Me voy a la casa de su casa. Ah, no. ¡Chau! 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 ¡Chau!